Hola mis bellas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a otro videíto más. Yo sé que me les desaparece muchísimo tiempo, pero la verdad es que tuve un problemita con mi teléfono y ya saben que con él es con el que grabo, así que ya estamos de regreso porque ya, ya, ya lo tengo. Y pues esta vez les quise traer una propuesta que por ahí me pidió una amiguita que hiciera un maquillaje de pin-up. Esta es mi propuesta, la verdad es que espero que les guste, es algo súper sencillito, básico. No encontré paliacate rojo, pero improvisé con uno blanco, así que, pues si quieres ver cómo hice esta transformación, pues quédate y comenzamos con este video. Bueno mis bellas, vamos a iniciar, así que ahorita voy a dejar por último paso la parte de nuestros ojos y voy a comenzar a hacer mi rostro. Así que voy a estar utilizando este primer de Limp Cream. Este primer es precisamente para los poros, así que lo voy a aplicar sobre la zona T. Por cierto mis niños, quiero mostrarles mis cejitas, que creen que apenas estoy practicando la técnica del jabón, así que si quieren ver cómo hice estas cejas, te invito a que pases por mi TikTok. Así que ahí tengo el tutorial y próximamente lo tendrá aquí en el canal, obviamente, así que ahora sí vamos a pasar con la base. Y bueno mis niños, como base voy a estar utilizando las favoritas, ya saben que a mí me súper mega encantan estas bases. Yo creo que ya esta me la voy a terminar, miren ya por ahí se está viendo, pero me encanta la combinación que hacen ambas. Así que voy a estar aplicando un poquito de las dos tonalidades para poder anivelar mi tono y de esa manera pues verme parejita. Esta base que es más oscurita, lo único que aplico es un poco de cantidad porque quiero como que nada más darle la tonalidad con la anterior, ya que la anterior es un tono como más oscurito. Y pues de esa manera nos va a dar una combinación perfecta. Mis niñas, voy a iluminar el área de mis ojeras porque la verdad es que miren cómo se me ve aquí todo medio fallón. Y voy a estar utilizando este corrector de Pro Concear de City Beauty, es un tono blanquito, blanquito, lo que quiero es iluminar un poquito. Pueden aplicar un tono amarillo, así que de esta manera con este corrector lo que voy a lograr es que simulen un poquito mis ojeras. Y pues no me vea así como que tan, tan como si estuviera desvelada o así. Entonces recuerden que la tonalidad blanca o amarillo simplemente ilumina, no cubren por completo, simplemente van a iluminar un poco. Entonces si tú tienes tus ojeras muy pronunciadas, te recomiendo que utilices, si son muy oscuras en cuestión a moradas o muy cafés, utilices un tono naranja y posteriormente apliques tu base. Entonces este corrector blanco o los tonos amarillos no cubren por completo ojeras oscuras. Tengan mucho en cuenta ese tipo de cosillas. Voy a pasar a sellar todo este producto líquido que aplicamos, así que voy a aplicar un polvo traslúcido en tono, bueno no traigo un tono, pero si es como amariquito, entonces eso me va a ayudar a nivelar un poquito más la tonalidad. Y lo voy a aplicar con la misma esponjita a toquecitos. Como la esponjita está húmeda, pues me va a ayudar a adherir un poquito más el polvo y sobre todo a que sea más manejable a la hora de aplicarlo. Y pues no, hagamos nuestro reguero porque pues, ¿quién no hace un reguero de polvo traslúcido cuando nos vamos a aplicar en la parte de los ojos? Así que todo va a ser cuidadosamente y a toquecitos. Entonces, como les decía, como la esponjita ya está húmeda, lo que hace es que le da un subtono como más natural al polvo, ¿sí me explico? De esa manera se va a adaptar mucho mejor a tu piel y te va a dar un acabado como más natural en cuestión a la tonalidad. Ahora sí, vamos a pasar con el contour. Y bueno, mis niñas, para el contour voy a estar utilizando esta paletita de City Color. Trae tres tonos y la verdad es que este que es el último casi no lo uso porque trae shimmer, entonces no me gusta como que la cara se me vea muy brillosa. Y voy a estar utilizando este color, pero primero voy a utilizar el que es más oscurito y lo voy a concentrar en esta parte. Concentrando en esta parte voy a difuminar un poquito hacia la boca. Difuminen bien para que no se vea muy marcado. Ya difuminé con el oscurito, ahora voy a proceder a tomar este color y lo voy a encimar. ¿Ok? Ahora, con el mismo tono voy a agarrar y voy a quitar exceso y lo que voy a hacer es sonreír un poquito. Y voy a formar la silueta. Para hacer más pronunciado la parte de aquí. ¿Ok? Ahora voy con el otro lado. Ojo, si tú ya tienes muy pronunciado los pómulos no hagas este paso, simplemente contornea esta parte. Y si quieres como realzarlos un poquito, sí te recomiendo, pero ya no le pongas producto, simplemente con lo que te quede en la brocha es con lo que vas a marcar esas siluetas. Y bueno, preciosos, voy a pasar a darle color a estos cachetitos para que no se vean como que tan pálidos. Y voy a estar utilizando esta palita que ya está súper viejita, pero me súper encanta. La verdad es que tiene una pigmentación súper bonita. Y voy a aplicar tantito de este rosita junto con este. Simplemente voy a pasar la brochita así y con eso agarra producto. Entonces voy a quitar exceso y voy a aplicarlo a toquecitos. Nada más para darle un poquito de color. No quiero como que intensificar demasiado porque no me quiero ver muy así como payasito. Y ahora voy a difuminarlo. Y bueno, no se ve demasiado, pero en cámara se ve. Voy a cortar un poquito mi contorno y voy a aplicar polvo traslúcido. Nada más muy poquito. Era para marcar un poquito más el perfilado. Bueno, mis amores, se supone que este maquillaje es un maquillaje pin-up. Esos maquillajes contienen a veces sombras neutras, ya sea en la parte del final, más marcado, más así. Ahorita lo que yo quiero pronunciar un poquito va a ser el delineado. Entonces simplemente voy a aplicar un poquito de sombra y va a ser esta palita que ven por aquí. Que está súper bonita, súper divina. Me encanta la pigmentación. Y voy a estar tomando... Dejé que tapo el espejo. Voy a estar tomando este tono rosita que vemos por aquí y simplemente voy a ir aplicando muy poca cantidad. La idea es marcar o sobremarcar un poquito la cuenca de mi ojo. No voy a marcar demasiado. Nada más quiero darle como que color a la parte de nuestro ojito. Y bueno chicas, ya saben cómo es Jenny que siempre se adelanta para terminar un ojito y no alargar este video. Así que bueno, pues vamos a quedar a hacer este ojito así, igual de este lado. Y bueno, voy a estar delineando mi ojito. Voy a estar delineando mi ojito con este de Pink 21. Nada más que yo le puse esta brochita porque es como más finita. Y pues me va a ayudar a hacer un trazo más fino. Porque en sí la brochita de este es como en punta pincel que es más grueso. Pues no sé mucho en ese, entonces en este sí. Y vamos a hacerlo rapidito. Ahora vamos a rellenar y regreso con ustedes. Y bueno mis amores, así es como quedó nuestro delineado para nuestras que tenemos párpado caído. Recuerden delinear con el ojo abierto para que se siga viendo la silueta. Ahora voy a estar aplicando mi pestaña postiza. Y voy a estar utilizando de estas que pedí en Wish que están súper bonitas. Y por aquí les estaré dejando un código de descuento para que pasen. Y la verdad es que están súper bonitas, súper manejables. Y la verdad es que a mí me encantan, te duran bastante. Y voy a estar utilizando este modelo que tenemos aquí. Y también les voy a estar dejando el modelito que compro para que vean que viene súper mixta, súper bonitas. Y ahora sí vamos a aplicarnos el pestañol. Bueno mis amores, voy a aplicar máscara de pestañas en la parte inferior. Recuerden rellenar un poquito las pestañitas para que se vean perfectamente. A mí me gusta peinarlas primero con este que tiene menos producto. Y después paso con uno que tiene un poquito más y que me las deja un poquito más gruesas. De esta manera voy a crear un... Que queden como más parejitas, tanto abajo como arriba. Y se vean tupiditas, se vean bonitas. Así que aplica las capas que creas tú que son necesarias para poder resaltarlas. Y miren ahí los voy a dejar con este. Y el otro va a ser este de prosa. Me encanta todo lo de la marca prosa. La verdad es que sale buenísimo. Y pues su peinecito viene así, miren su cepillito. Y esto nada más le voy a dar unas pasaditas. Porque la verdad es que este sí me deja... Unos grumitos que no quiero tampoco que se vean así como que muy... Feillones ahí. Voy a iluminar este maquillaje y estaré utilizando mi iluminador de MAC. Que es este en tono doradito. Así que nada más lo voy a estar aplicando en la parte de nuestro lagrimal. Un poquito en la nariz. Y una mínima cantidad en los pómulos. Porque quiero como que... O sea que sí resalte, pero no sea tanto. Porque esos maquillajes son como más sutil. Pero lo que en sí en sí tiene que resaltar aquí es como el delineado y las pestañas. Porque de esa manera pues le va a dar un toque diferente a este look. Y voy a iluminar perfectamente. Lo voy a aplicar un poco en la punta de la nariz. Y difumino. Ahora voy a tomar una brochita pequeña. Y voy a tomar el producto y lo voy a aplicar en los pómulos. Solamente que sea muy poquito porque no quiero que resalte tanto. Aparte de que este es muy pigmentado. Entonces quiero aplicar muy poquito producto. Ahora ya con lo que nos queda en la brochita voy a aplicarlo en el arco de los labios. Y ahora sí vamos con nuestro labial. Y bueno mis niñas. En los labios voy a estar utilizando este labial rojo. Sí chicas un rojo. La verdad es que los labiales rojos con un delineado y un pestañón. Híjoles luce demasiado. Así que pues vamos a ver qué tal nos queda este labial rojito. Y bueno mis bellas. Así fue el resultado de este maquillaje. Espero que les haya gustado. La verdad es que se me complicó un poquito en cuestión a los accesorios. Porque no sabía como qué ponerle. Ya que no encontraba un paliacate rojo. Pues improvisé con uno blanco. Y así me lo medio nada más puse. Entonces aquí está el medio. Espero que les guste este maquillaje o este tutorial que hice para ustedes. Para mi amiguita que me lo pidió. Y eso sí mis hermosas. Quisiera que me dejaran aquí en los comentarios. Qué tal les parece esta ceja orgánica. Porque como pueden ver no es tan marcada. A como a lo mejor yo acostumbro a hacerlo en mis videos. Y si fue de otro agrado este tipo de ceja orgánica. Déjamelo saber para saber si subo un tutorial. O la verdad me aparto de todo esto de la ceja orgánica. Y seguimos con la misma. Entonces pues me gustaría saber tu opinión. Y sobre todo pues déjame tu apoyo. Ya sabes que a mí me súper encanta ver tus likes aquí en mis videitos. Y sobre todo un comentario lleno de amor. Lleno de buena vibra. Y pues ahora sí. Me despido de ustedes. Que Diosito me las bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.